Todo se hace frisas cuando un amor se va Queda un gran vacío imposible de llenar Y nace un recuerdo en cada paso que se da Vuelven los momentos vividos tiempo atrás Hace la distancia cuando un amor se va Muere la esperanza, muere la felicidad Te parece un sueño, algo que nunca sucedió Que ya no están más juntos y que todo terminó Y estás llorando, recordando Cada instante y cada lugar Ya no queda más nada y la vida se apaga Si un amor se va Y vivís pensando y esperando Si una noche volviera Ya no importa más nada Porque todo se acaba Si un amor se va Ahora Ahora Yo sé los silencios cuando un amor se va Estás muriendo de soledad Y un frío en el alma te recuerda que no estás Que parte del pasado que no vuelve nunca más Y estás llorando, recordando Cada instante y cada lugar Ya no queda más nada Y la vida se apaga Si un amor se va Si un amor se va Y vivís pensando Esperando Si una noche volverá Ya no importa más nada Porque todo se acaba Si un amor se va Ya no importa más nada Gracias por ver el video.